Fueron momentos de desesperación. El fuego consumió rápidamente la habitación de un menor de tan solo 15 años. Lo que va a apagar el fuego son los vecinos. El bombero ha llegado demasiado tarde. La habitación quedaba en el segundo piso de esta casa, ubicada en la Asociación 1 de Mayo en Atevitarte. Estas fotografías muestran el duro panorama donde el adolescente con síndrome de Down falleció. No. Cuentan que minutos antes intentó refugiarse debajo de su cama, pero fue en vano. No había la persona que lo puedan rescatar. No, porque creo que estaba cerrado la puerta. Estaba cerrado. Aún se desconocen las causas del incendio, por su parte. Los vecinos contaron que Kevin, como llamaban al menor, era muy querido en el vecindario. Sus familiares pidieron apoyo a las autoridades, pues no cuentan con los medios suficientes para darle cristiana sepultura.